¡Cállate! ¡Me he callado! Que me desconcentráis. Gracias. Tiene que caer como si te cayó la rueda. ¡Cállate! ¡Muchas gracias! Tiene que caer como si te cayó la rueda. La rueda es una puesta. El sancho. Y de la rueda la hecha. ...¡Cállate! ¿Sácalo, sácalo? para que toda la arena 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 para que toda la arena